¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Aumento de la mínima 87.987 pesos. En junio de 2023 se aplicará un aumento del salario mínimo, vital y móvil, que da como consecuencia una remuneración mínima de 87.987 pesos. De esta forma se completarán los ajustes establecidos por el Consejo en marzo pasado. Como resultado de ello se incrementarán las remuneraciones de los trabajadores fuera de convenio. Además se ajustarán los topes de ingresos para el cobro de jubilaciones y prestaciones sociales. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, vital y móvil es el encargado de ajustar los pisos salariales a nivel nacional. Durante la última reunión, el Consejo estableció un 26,6% de aumento aplicable en tres tramos. A partir del jueves se completará el incremento ubicando la remuneración en 87.987 pesos por mes. De igual forma, se acordó una nueva reunión para el 15 de julio. En ella se debatirá una nueva actualización considerando la evolución de los precios. Recordemos que el salario mínimo es para los empleados en relación de dependencia fuera de convenio. Este sirve como guía para las negociaciones paritarias de cada sector. Varias prestaciones de la ANSES se verán afectadas por el aumento del salario mínimo, vital y móvil. Por ejemplo, el límite de ingresos por grupo familiar para la asignación universal por hijo, AUH y por embarazo. Por otro lado, se garantiza un 82% móvil a los jubilados aportantes. Con lo cual, ellos tienen garantizado una VER de 72.149 pesos. En junio se actualizará la jubilación mínima a 70.938 pesos. Por esta razón, se les pagará una compensación de 1.211 pesos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.